Hoy en FAN Motor House nos vamos al circuito de Kiro, en Portugal, a correr una carrera de resistencia en kart. Los turnos de conducción en carrera, el máximo por cada piloto es de 30 minutos. Lo primero que vamos a hacer es reconocer el circuito y voy a aprovechar la oportunidad para presentaros al resto del equipo. Tenemos a Isaac Vera, es piloto de rallies, y por otro lado tenemos nuestra arma secreta, Jose, poco menos que ha nacido en la curva número 3 porque lo conoce como la palma de su mano. Este es el material que nos hace falta para poder pilotar un kart. Botas, mono, guantes y casco. El reglamento establece que entre kart y piloto deben ser como mínimo 216 kilos. Si el piloto pesa menos de 75 kilos, deberemos utilizar esta caja y estas pesas para alastrarlo. ¡Joder, tío, que no, eh! ¡Cambia de ranura! Cada vez que cambiamos de piloto y que venía este lector y pasarlo a muchera como esta para confirmar el cambio. Este es el pit lane, donde solo podemos ir a 20 kilómetros hora, y si no, penalización. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es dar 30 minutos de calificación. Esto es lo que nos va a marcar quién será el primero y quién va a salir el último de la carrera. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo te has visto? Bien, bien. Pero es difícil, ¿eh? Hay gente muy buena. Pero no te preocupes que lo vamos a hacer muy bien, ya lo verás. En el momento en que den el banderajo de salida, los pilotos salen corriendo a los kaps lo más de prisa posible, se montan y salen para intentar ganar posiciones. Esto está a punto de empezar. ¡Qué nervios! Ahora está corriendo Javi. Y los demás pilotos de momento nos quedamos aquí en el pit lane. ¡Qué emocionante! Me siento como Fernando Alonso, pero con un cuello de tamaño normal, claro. No creáis que soy la única chica. Hay más, y algunas muy rápidas. Habrá una docena de chicas corriendo. El nivel es muy bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si consigo ir a por Javi Barrero, que le veo allí. Ya te tengo, Javito. Los portugueses están a otro nivel. Y del resto, la verdad que estábamos viendo los tiempos y estamos todos muy, muy parejos. Hay como siete equipos que estamos en el mismo segundo. Pues que estamos viviendo un día de competición, como la gente de competición. Y que no sabemos nada de esto, que no tenemos gas, que no hemos corrido nunca. Pero es que cuando estás aquí, es que es completamente distinto. Estamos cansadísimos porque ya llevamos cinco horas. Y estamos ya que no podemos con las piernas, con los brazos, con los hombros, pero bueno. No, ya está. Ya lo he avisado. Ya me he quejado. Ya me he quejado. No, no, está muy mal. O sea, es la hostia. Eso no se hace. Ya me he quejado dos veces. Dos veces. Dos veces. Para las seis equipos. Para todos. Para todo el circuito. A ver. Aquí están todos los jovencitos. Bueno, pero para demostrar que todo el mundo puede hacerlo. Por supuesto. Y además no tiene edad. Es divertidísimo. Te lo pasas genial. Muy bien. Muy divertido. Lo importante es participar, divertirse. Hay gente mejor, hay gente que tiene un poquito menor de nivel. Pero es lo mismo. Lo importante es divertirse. Es lo primordial de esta carrera.